¿La sociedad de la que habla también entra el llamar al personal a las 9, las 10 de la noche para entrar a trabajar a las 11? ¿Había algún tipo de previsión o se hace así? ¿Hay algún protocolo por el que se determine ahora se abre la planta con cierto número de pacientes? ¿Se hace de forma más arbitraria? ¿Cómo es este sistema? No, arbitrariedad ninguna. Cuando se decide abrir un control, como en este caso y como anoche, y no es la primera vez que se hace, se hace cuando se necesita. Y se ha demostrado este año o en los últimos meses ya en dos ocasiones que en pocas horas se ponen en marcha esas camas de reserva, como he dicho siempre. Eso es lo único que tengo que decir. Improvisación, ninguna prisa, tampoco. Cuando se ve que la situación lo ha requerido, se ha puesto en marcha y lógicamente no se quita que hubiese sido más complicado personal de otros sitios, sino que se cuenta con el personal adecuado para poder abrir y atender esas camas. Esta mañana el Partido Rejano ha anunciado que se intentó trasladar a por lo menos cuatro pacientes a un centro privado de Calahorra y ellos vinculaban de alguna forma que como eso no pudo ser, pues es un poco lo que derivó a abrir luego la cuarta planta. ¿Es cierto que se trató de ser trasladado? El Parre puede decir lo que quiera y de todas maneras le voy a decir una cosa. Que yo sepa, no hay ningún centro hospitalario privado en Calahorra. Bueno, el Virgen del Carmen hablaba de ellos. Concertado. Aunque la gestión privada es pública, son camas públicas. Bueno, pero ¿se intentó hacer ese traslado de los pacientes? No, pero vamos a ver. Las camas del hospital de ayer han ingresado 20 pacientes en esas camas porque se necesitaban. Sí, pero le pregunto, le pregunto si se intentó hacer ese traslado. Todos los días se trasladan pacientes del hospital San Pedro que lo necesitan a Calahorra o al Virgen del Carmen, son camas para los pacientes riojanos. No sé si fueron ayer cuatro. Desde luego sí le puedo decir que por eso no se abrió la planta. Seguro que no. No sé si eso pasó o no, pero por eso seguro. Sí, nos podéis decir cómo estaban los datos que daba hoy el PSOE en la rueda de prensa. Decía que seguía habiendo 20 personas pendientes de ser trasladadas a otras plantas, a su especialidad propia. Y creo que 26 personas en urgencias esperando cama. Yo sé que eso fluctúa lógicamente con tiempo. No hay 26 camas esta mañana en urgencias. Creo que se les han perdido los datos de la noche, ¿no? Han descansado esta noche y no tenían los datos correctos. Solo le puedo decir eso. No son ciertos esos datos. ¿Y está la situación? ¿Hay gente esperando traslados o...? ¿Que hay pacientes ingresados en los distintos servicios del hospital? Ya le digo que sí. Por supuesto que sí. No vamos a dejar una cama libre y sin ingresar a un paciente porque sea de un sitio u otro porque le van a atender perfectamente. Con lo cual, ese tema resuelto. Y le digo que la situación de urgencias en este momento después de abrir esas camas es de absoluta normalidad. También se hablaba de pacientes de maternidad que después de dar a luz han tenido que esperar más de 12 horas para que se les asignara una habitación. No sé si tiene constancia de esto. No, pero en maternidad también hay habitaciones, camas y donde pueden esperar. Ha podido haber en algún momento puntual para trasladar y llevarle a maternidad pero esa persona seguro que estaba atendida en una cama individual, en una habitación individual en el hospital San Pedro. Si son necesarias más camas, ¿hay alguna previsión de utilizar las que hay cerradas en el hospital de La Rioja o se seguirán derivando a los centros concertados en caso de necesidad? A los centros de media estancia se envían los pacientes que tienen que estar en centros de media estancia. Y ahora mismo, según sea la situación, mientras se pueda atender con unos medios a los pacientes que lo necesitan, no utilizaremos más. Cuando haga falta, pues lo haremos como hicimos ayer, si es que hace falta. ¿Pero podría ser en el hospital de La Rioja o no hay ninguna previsión? Lo que le he dicho. ¿Cuántas camas hay en el hospital de La Rioja? ¿Qué potencialidad hay de camas para habilitar, si es necesario? No sé cuántas hay. Vamos a ver, en el hospital de La Rioja hay una serie de camas disponibles para cualquier situación de este tipo. Pero el problema de las camas utilizables o no, el problema está en si son necesarias o no son necesarias. Sí, pero digo, ¿cuántas hay? ¿Qué capacidad tenemos? Camas en el hospital puede haber unas 50. Unas 50. Unas 50. Unas 50. Unas 50. Unas 50. Unas 50.